Bueno, ¿será posible prevenir que usted le sea infiel a su pareja o que le sean infiel? Esta mañana lo estamos analizando con la doctora Miriam Valvela. Doctora, muy buenos días. Gracias, buenos días. Es la pregunta de todos. ¿Podría ser posible que uno no sea infiel? Seguro. Mire, la primera cosa, vamos a eliminar un mito, ¿verdad? Cuando tú dices, oh, yo estoy felizmente casado, aléjate de esa persona, ¿verdad? Porque generalmente no está felizmente casada. Entonces, eso es un gran mito. Exacto, y va directo a la infidelidad. O sea, que esa, si te dices felizmente casado, lo dejas de lado. Ese ya es un problema, aléjate, ¿verdad? ¿Por qué será que es un mito? Porque en realidad todo, no es fácil la vida en pareja. Es difícil estar felizmente 364 días, no es así. O sea, hay que aprender que es un ciclo. Hay ciclos buenos y ciclos que no son tan buenos, ¿verdad? Doctora, usted estaba mencionando que algunos puntos, ¿no? Para prevenir, digamos, el que uno sea infiel o que esa persona sea infiel, es que le diga a esa persona sí más veces. Ajá. ¿No estamos refiriendo a qué? A la parte sexual, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer tiene tendencia a decir que no, y el hombre insistir más. Pero son las dos caras de la misma moneda. Nosotros tenemos que aprender que para él, nosotras como mujeres, saber que dentro de las características masculinas, el hombre necesita tener sexo para saber ser amado. Y la mujer es al revés. La mujer antes de tener sexo tiene que saber ser amada. Es decir que, ¿me entiendes? Primero él necesita tener sexo, después dice que lo ama. Nosotras primero nos tienes que decir que nos amas y después tenemos sexo. Cuando se aprende eso, la cosa mejora en la pareja y hay menos posibilidad de que busquen nada afuera. Muy bien. ¿Qué tal esto? Dale a ella más demostraciones de afecto. Ah, bueno, es precisamente eso, ¿verdad? Ella antes tiene que saber ser amada. Si tú nunca la acaricias, le dices cosas bonitas, nunca va a funcionar la cosa, ¿verdad? O sea, dile antes de tener sexo que la amas, ¿verdad? Y así que te va a decir que sí. ¿Asistir a los hobbies de esa persona? Mira, hay una cosa que se llama el sistema de amistad. Cuando el sistema de amistad en la pareja se debilita, ahí estás a riesgo de una infidelidad. El sistema de amistad está compuesto por eso. Compartir los hobbies, compartir la parte donde se entretiene. Generalmente el hombre, como hobby, tiene cosas deportivas, ¿verdad? Y que tú hagas el esfuerzo, por ejemplo, de soportar los partidos de béisbol que son larguísimos, o los de tenis que son súper aburridos. De golf. Exacto, mi amor. O sea, compartir eso. Pero a su vez tiene que estar la otra contrapartida de la situación que refuerce el sistema de amistad con la mujer. La mujer necesita ser oída y necesita demostraciones de afecto sutiles. ¿Verdad? Sutiles es que no me des un manotazo, que no me estés tocando todo el tiempo, sino que de repente un detalle, una llamada, una palabra bonita. Doctora, también conversar un poquito más que lo usual. Exacto. Así como él necesita que lo acompañen durante sus demostraciones deportivas, ¿verdad? La mujer necesita ser oída, ser conversar, que se siente y que sepa, que vea que sí la estás atendiendo, ¿verdad? Porque es característica femenina, el hablar y ser atendida. Y eso a veces el hombre se olvida. Y recomienda también el tiempo privado para cada uno. Exacto. Eso es lo que yo digo, ir en una pendiente resbaladiza. Mira, las pendientes resbaladizas son fundamentalmente vinculadas con las situaciones de trabajo, donde hay que poner límites bien claros. Si tú tienes un compañero de trabajo que te gusta, no te acerques a él cuando tienes un problema emocional. ¿Cómo vas a compartir que tiene un problema con tu pareja, con un individuo que te gusta? No. No. Y si tu esposo o tu novio tiene una compañera súper bonita, pero que está siendo re que está infeliz, esa no es mujer para estar al lado de tu marido, porque va a buscar protección y él ahí va a estar como un salvador, ¿me entiendes? Y nunca sabes el límite. A ver, estoy aquí en mi hombro, por favor. Ok, pasamos a esto, doctora. Vamos a ver algunos de los comentarios sobre la infidelidad que algunos han puesto en las redes sociales. Aquí tiene una. La infidelidad no es un acto para encontrar la pasión en otros cuerpos. Es un pretexto para reencontrar la pasión en uno mismo. Bueno, ahí sí, si esa persona que escribió no encontró la pasión en él, es que tiene una depresión bien grande, ¿verdad? Y necesita encontrar algo que otra vez lo reavive. Y no tiene que ver tanto con infidelidad, sino con depresión de esa persona, el que escribió. Muy bien. Pasamos a otro comentario que también tenemos. Aquí es. Y es que la culpa no es del tercero. Nadie se mete si no lo dejan entrar. Es lo que estamos hablando de las pendientes rebaladizas. Mi amor, si ese tercero es maravilloso, encantadora, dulce, y él es... No vayas con él a tener almuerzos importantes. Es raro, ¿verdad? Pero no busques almorzar con tu compañero de trabajo seductor. No, pero ¿qué estás haciendo? Te estás exponiendo. Exacto. ¿Me entiendes? Y el último, por ejemplo, también, doctora, para ver qué es lo que escribieron esas personas. A ver, pasamos al último. Ser infiel es un pecado que Dios castiga con dos suegras. ¡Holy money! Es cierto. Ojalá fuera tan fácil, porque a veces no llega la relación de tener dos suegras. O sea, que no espere llegar al pecado, que no se meta en una relación de tres. O sea, porque no quieren dos suegras. No. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Emilia Malvela, por estar aquí.